esta es la playa de Sandy Points es bien extensa, bien grande ahí están, en ese lado están ubicados los trailers por allá tenemos los trailers esa es la imagen de Sandy Points que es como un faro está ubicado justo a la entrada, por acá tenemos el lago es un lago no profundo, pero igual tenemos una división para que las personas puedan llegar hasta la división donde están las boyas, no puedan sobrepasar pero es una playa súper bonita no hay mosquitos porque hay un poco de viento usualmente este fin de semana escuchaba a unos amigos que habían venido por acá y decían que había muchos mosquitos entonces se les recomienda, puedes traer repelente puedes traer tu comida para hacer tus carnes, tus chorizos hacer una comida familiar es un lago, una playa muy bonita Sandy Points los niños se divierten sobre todo porque es una similitud con arena canchas de voleibol hay espacio para andar en bicicleta también hay baños públicos hay un pequeño lugar donde venden helados en fin les he querido mostrar otra parte de Canadá en este tiempo para el Summer las personas vienen acá después de sus trabajos salen en la tarde y vienen a disfrutar del lago éxitos amigos busquen en internet Sandy Point en Alberta está súper súper chévere en este momento la temperatura está en 26 grados son las 8 y 41 de la noche se podría decir pero acá todavía está claro está un poco ventoso por eso no hay mosquitos pero cuando no está ventoso sí tenemos mosquitos acá entonces les quería mostrar cómo es la playa de Sandy Point éxitos amigos espero les guste este vídeo pues estoy tratando de los lugares que vamos visitando que ustedes lo conozcan los vean por vídeo si en algún momento pues llegan a Canadá tienen una idea de dónde poder ir con su familia es importante porque cuando recién llegamos acá no sabíamos a qué lugar ir a qué lugar llevar a los niños a que disfruten entonces de esta manera el YouTube está haciendo de que las personas pues tengan una idea mucho más clara de dónde poder ir llevar a su familia en mi caso es lo que pretendo trato de mostrar a las personas pues a todas las personas que ven mi canal de YouTube de que puedan observar lo que se vive acá en Canadá esto es la provincia de Alberta la provincia de Alberta se está poblando de bastantes latinos en estos momentos la comunidad latina pues de donde pertenezco está creciendo casualmente pues acaban de llegar a la familia desde Chile y ya se les ha hecho una pequeña bienvenida que eso lo mostraremos después en otros videos éxitos amigos Sandy Point Alberta, Canadá la provincia de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y ya se le ocurre hasta la ciudad de la ciudad que están en este sentido Gracias.